familia estamos nuevamente aquí desde mi tierra san martín gilotepeque chimaltenango llevándoles un vídeo más saludos así es pues hoy nosotros nuevamente en la cocina pues hoy vamos a compartir un momento con ustedes estamos ya en casa aquí de mi hermano que pues nos invitó a cocinar un delicioso pepian entonces hoy nosotros vamos a compartir cómo es que nosotros lo preparamos ya que pues ese es nuestro estilo como preparar aquí el pepian entonces ya tenemos aquí poniendo que es la gallina ya ya está aquí la gallina ya hirviendo en el fuego entonces ahorita lo que vamos a seguir haciendo es que vamos a seguir con el procedimiento de que son los chiles las variedades de chiles y y mi tomate y tomate que pues supuesto ya estás aire para que lo vamos a asar bueno como el pepian pues van lleva sus ingredientes vamos a mostrar aquí que es lo que le vamos a agregar nosotros con mi hermana acá pues aquí tenemos un chile guaque chile pasa también tenemos cilantro y es de la pepitoria su bajonjolín vamos a agregar los cejotes y algunas zanahorias que es lo que le acompaña de verdura también aquí tenemos nuestros chiles pimientos y tomate mil tomate y cebolla esto es lo que lleva el pepian eso todo eso prácticamente va a ir asado entonces eso es lo que vamos a poner ahí a nuestra plancha que ya tenemos caliente ahí vamos a ponerle a sal pues esto lleva su tiempo porque tiene que ser así asado pero hasta este lentamente si no pues se sale muy oscuro la salsa y al momento de agregarle al caldo de gallina bueno vamos a a ponerlo ya a dorar aquí lo que ya tenemos aquí nuestra aquí en nuestra plancha vamos a ponerlos así para que se doren poco a poco y como también tenemos el tomate en el tomate entonces poco a poco le vamos a adorar y pues brenda ahí tiene también un secreto para el pepian que ella les va a contar bueno entonces aquí vamos con el secreto que brenda sabe del pepian yo y mis secretos solo que hoy lo tengo que revelar verdad este muchos muchos cocinen el pepian diferente pero yo lo aprendí de una manera muy diferente se preguntarán porque es que tengo el plátano aquí es un pepian pues vamos a poner a sal lo que es una cáscara de plátano que pues por supuesto le cambia completamente el sabor al pepian este es un toque muy especial que el pepian lleva y que por supuesto muchas personas no lo saben pero cuando yo aprendí a cocinar el pepian pues me enseñaron que siempre tiene que llevar una cáscara de plátano entonces aquí está el plátano que también va asado estos ingredientes todo va asado entonces lo vamos a agregar también aquí a la plancha para que se nos vaya a asar ahí bueno entonces es así como va el proceso aquí de todo lo que se tiene que asar para el pepian ahí pueden ver ustedes que todo esto tiene que ir bien asado pues aquí ya tenemos lo que es asando los ingredientes el tomate, el tomate, el chile, el pimiento y la cáscara de plátano también tenemos aquí lo que es poner a dorar lo que es el cuatro franceses que es para espesar lo que es la salsa siempre le vamos a mover constantemente para que no se nos vaya a quemar esto y nos va a salir así asadito no quemado muy bien entonces vamos a ver a Zaira también que está allá en el otro lado yo pelezcando aquí mi gallina que ya está bien cocida entonces pues ya es el momento en que le vamos a tirar aquí su verdura para que se coce mientras que también lo que va asado también se coce para después ya hacer la mezcla que le vamos a dejar caer aquí pues nosotros ahí les vamos a estar mostrando pues los tomates y todos los ingredientes ya casi está completamente asado aquí algo un detalle que me faltó decir es que yo no eché el ajo en cabeza sino que fueron unos tallos que agregué que está aquí es el tallo de ajo que está acá voy a retirar todos los ingredientes del fuego que no se va a quemar también aquí está dorado que es la congelina y la pepitoria está doradito porque eso sí no se puede asar terminar de retirar esto también el francés ya lo tenemos así una recomendación es que el pepiam pues no quiere lo que es los ingredientes así quemados sino que asados porque si lo vamos a quemar la salsa nos va a quedar muy amargo muy negro entonces no no es recomendable estar quemando lo que es los ingredientes que ya tenemos lo que es el cilantro asado también que es asado que va y también tenemos la cáscara de plátano también ya asado y los chiles y pues todos estos ingredientes lo vamos a poner a remojar con agua tibia o caliente para que esto se nos vaya a suavizar y pues seguidamente lo que vamos a hacer es ponerlo a licuar todo todo junto bueno entonces de todo esto que pueden ver ustedes ahí mi gente va a salir una delicia de comida que muy pronto lo vamos a ver pues como ya tenemos todos los ingredientes ya aquí remojado con agua caliente o tibia como como quieran este este ingrediente pues vamos a ponerlo aquí a la licuadora para poder cocinar lo que es la salsa ya junto con la gallina entonces ahí vamos a mostrarles a ustedes en un momento cómo es que lo vamos a agregar hasta ahorita que ya nuestros ingredientes todo ya está completamente licuado vamos a agregar lo que es a la verdura y la gallina que ya está al fuego entonces aquí tenemos ya esta delicia ya de ya se huele a pepeán si la verdad que sí es una delicia pues sólo sólo al mezclar estos todos estos ingredientes ya al estar licuado ya se huele que ya se pepean por la pepita la pepitoria todo asado ese es ese es el que que tira su sabor entonces ahí está todo ya lo que es el pollo y con sus verduras sí ajá ya están cocidito pues esto también ya sólo es una hervida que se va a dar porque como prácticamente pues se coció va entonces ya sólo es que tiene que mezclarse bien ahí con la carne y las verduras como podrán ver este las dos salsas están un poquito pálidas una esta pálida la otra es colorada pues aquí sólo se ha ido que es el francés el cilindro y la cebolla y poco de chile entonces aquí se fue lo que es el chile guaca chile pase todo eso entonces ya está más colorante lo va a agregar aquí al miren ya está quedando esto acá y pues vamos a ponerle esto también vamos a mezclar el primero para que baja un poco esto y ahí se pone a hervir la verdad que esta es una una delicia que está acá vamos a darle vuelta porque así así nos vamos a esto vamos a vamos a envolverlo con con la el caldito de la gallina y de las verduras que ya está aquí al fuego y Zaira va a agregar el resto de la salsa aquí para que se termine esto de herver y como dice Brenda pues muchos agregan la verdura ya después aparte si a la salsa pero como aquí es es un poco que vamos a no es mucho que se va que hicimos entonces ahí va todo en el mismo recipiente pues ya también tenemos aquí nuestro arroz cocinamos un poco de arroz son así blanco porque como ya la comida pues ya tienen todos los ingredientes y vamos a acompañar con un poco de arroz este también muchos dirán que la verdura hay que sacarlo antes de echar todo secado como dice Zaira aquí en una gran fiesta sí se saca lo que es el pollo y la la verdura porque se puede deshacer cuando se mueve pero como aquí es una comida que es para la familia y no es mucha entonces prácticamente no molesta entonces hay que moverlo vamos a moverlo acá pues ahorita que ya el pepian ya está cocido vamos a nosotros a saborear esta rica comida que nos quedó delicioso acá vamos a retirar ahí las verduras un pedazo de gallina también sus musquiles sus musquiles oh pasenme las tortillas ya está las tortillas también el musquil el musquil comúnmente se esconde si no no aparece se iba a aparecer después pues así es amigo nosotros les pasamos cuando les quisimos compartir este platillo pues que es muy tradicional aquí por todas las partes de que es Guatemala va casi la mayoría de personas lo preparan y nosotros les queremos mostrar cómo es de la forma que nosotros lo preparamos ya se ve delicioso pues aquí sí nos disculpen que solo vamos a dejar con antojos pero nosotros con Zaira siempre estamos ahí con antojitos y hoy pues nos invitaron también aquí en esta casa con mi hermana que ella pues quiere disfrutar un delicioso pepeán con nosotros entonces aquí estamos nosotros también en la cocina de ella y pues la salsa quedó bien así a su color como lo queríamos así quedó no quedó ni tan oscuro ni tan rojo un color normal del pepeán bueno entonces gracias mi gente por llegar al final de nuestro video y nos vemos en un próximo video hasta pronto y nos vemos